Música La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el que lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Salgan y Dios del valle vení Pastos y Dios del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Salgan y Dios del valle vení Pastos y Dios del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerán unas tablos, háganla Pastos y Dios venid, adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Y mañana nos puede salvar Pastos y Dios del monte llegan 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 Pastos y Dios del monte llegan